Esta noche, let a hymn receive all the honor and the glory tonight. Raise your hands, levanten sus manos en adoración. Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Llena este lugar con tu presencia Has de extender tu poder en los que estamos aquí Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Llena este lugar con tu presencia Has de extender tu poder en los que estamos aquí Yo creo en ti Jesús En los que harás en mí Yo creo en ti Jesús En lo que harás en mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Quiero levantar a ti mis manos Quiero levantar a ti mis manos Yo creo en ti mis manos Yo creo en ti mis manos En lo que harás en ti mis manos En lo que harás en mí Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Una vez más todos juntos Recibe, recibe Toda la gloria Recibe toda la honra Dile al Señor Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Yo creo en ti Yo creo en ti Jesús Declaralo En lo que harás En ti Una vez más yo creo Yo creo en ti Jesús Un aplauso fuerte al Señor Si crees en él